Hoy yo te invito a que vengas a adorar Aquel que vive por toda la eternidad Hoy con tus manos tu le puedes alabar Porque él es digno, él es digno de adorar Si quiere el fuego, fuego, fuego te ha de dar Solo comienza su nombre a exaltar Hoy con tus manos tu le puedes alabar Porque él es digno, él es digno de adorar Si quiere el fuego, fuego, fuego te ha de dar Solo comienza su nombre a exaltar Hoy yo te invito a que vengas a adorar Aquel que vive por toda la eternidad No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando Alábale mi hermano Hoy yo te invito a que vengas a adorar Aquel que vive por toda la eternidad Hoy con tus manos tu le puedes alabar Porque él es digno, él es digno de adorar Si quiere el fuego, fuego, fuego te ha de dar Solo comienza su nombre a exaltar Hoy con tus manos tu le puedes alabar Porque él es digno, él es digno de adorar Si quiere el fuego, fuego, fuego te ha de dar Solo comienza su nombre a exaltar Hoy yo te invito a que vengas a adorar Aquel que vive por toda la eternidad No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando No te quedes mirando a los que están gozando Y métete al fuego, fuego te está quemando Y métete al fuego, fuego te está quemando